Este viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto de 1 de la tarde a 10 de la noche se estará llevando a cabo la maratónica Música de Esperanza, organizada por la Asociación de DJs y Animadores del Sur, ADASUR. La actividad será en el Complejo Cultural. Es una maratón a beneficio de todo el gremio de artistas, gremio de DJs, de animadores, que lo organiza por medio de ADASUR. Vamos a tener participación de DJs, vamos a tener solistas, vamos a tener cantantes. Bueno, va a haber una variedad de DJs en cuanto a ritmos, tipos de música diferente, van a haber shows, van a haber DJs con vinil, con el famoso acetato. Hay muchas cosas muy bonitas y todo eso lo hacemos para beneficio del mismo gremio. ¿Qué es la idea? Recaudar fondos y recaudar víveres para repartirlos entre toda la gente del mismo gremio de ADASUR. La intención es recaudar recursos y víveres para las familias afectadas. Un grupo organizado que nos hemos dado la tarea de velar por los derechos y las necesidades que tienen las personas que trabajan en eventos especiales, como DJs, animadores, hay payasos, personas que trabajan en el espectáculo público, tanto como las personas que también son decoradores. Entonces, todo ese gremio estamos luchando por los derechos que realmente se merecen. Este caso en medio de la pandemia que hemos visto es el sector más golpeado durante todo el proceso de la enfermedad, de la pandemia durante el territorio nacional, como somos los más afectados ya vamos para cinco meses de no estar trabajando y no sabemos todavía hasta cuándo vamos a volver a reactivarnos a nuestras labores. Para quienes deseen colaborar pueden hacerlo por medio del número de CIMPE 8402 3075. Además pueden llevar los víveres esos días al complejo. Bueno, la invitación para que todos, toda la población, bueno, más que todo es una invitación a ayudar, para seguir ayudando porque nosotros somos una asociación en la cual lo que estamos haciendo es ayudando a toda la gente del gremio, con víveres, con cosas, inclusive fuera del gremio hemos ayudado a familias fuera del gremio, familias que han necesitado, hemos ayudado de parte de Azur, pero sí les llamamos para todo el pueblo que nos echen la mano, como hicimos así en Costa Rica, que nos echen esa mano este viernes y sábado de 1 a 10 en el complejo cultural.